Y miren todas las audiciones que he hecho para American Idol. Vamos. Te desean, claro que sí, que te desean, como yo te deseaba antes de que mía fuera. Te desean. Bueno, Betina, pero mueve lo que sea. Tú tienes que hacer el bulto, ya que tú no canta bien. El bulto, el espectáculo, el show. Tú subes la música, que está en escena de pala de bailar y pronto no te volverá a llamar. Para que no pienses que sin ti no hay nada más. Para que no pienses que sin ti no hay nada más. Me engañó a la chiquita esa, yo pensé que ya se había cantado. Ingrata, no me digas que me quieres. No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas. Ya no te creo nada. Ingrata, ingrata, que todo es que estoy sufriendo. Alexey, tú tienes prohibido ir a México. Porque si un mexicano, fanático de Caceta Cuba, te oye cantando así, la vas a pasar muy mal. Va a sonar impactado con mi esposa. Ay, dime corazón, ¿cómo puedo salvarme? Si hay una soledad que viene a escorralarme. Si has convertido en Dios, ya no puedo ignorarte. Ya nadie pudo hablar, solo le preguntaste. Ay, dime corazón. Abuelo, ya canta. Andala, porra. No era eso que estaba buscando la verdad. Bueno, yo sí me refiero.